En realidad hoy termina con Central Córdoba-Belgrano el partido. Mirá, qué mal que estuve. Se van a jugar a la... Pero lo que pasa es que tanta lluvia nos hace confundir. No, se cierra hoy con un partido que es el de Central Córdoba contra Belgrano de Córdoba. Central Córdoba ante Belgrano de Córdoba. Central Córdoba de Santiago del Estero. Van a jugar a las 21.15 hoy allá en Santiago. Pero nos vamos a meter, Necho, con los partidos de ayer, ¿te parece? Dale, por supuesto. Porque se jugaron tres partidos y en los tres hubo victorias visitantes. Y vamos a ver el show de goles. En un partido loco, ya estaba lloviendo anoche en victoria, el gol de Agustín Cardoso para Tigre que le ganaba a Lanús 1 a 0. Lo empata Marcelino Moreno. Hay un leve desvío que lo complica al arquero Talamonti. Penal inventado en favor de Tigre por Facundo Tello que lo transforma en gol Gian Nardelli. Y después termina empatando Walter Bou a los 14 al segundo tiempo. Y este remate, Marcelino, el arquero Talamonti que da rebote y Brian Aguirre le da la victoria a Lanús. Triunfo Granate que complica a Racing, sobre todo. No tanto a Bo que ya veremos por qué. Con el gol de Maidana, independiente de Rivadavia, le ganaba a Riestra por 1 a 0. Lo empató el Sultano. Jonathan Herrera y a 10 para el final. Jonathan Goitia, ex-cuerdeferro, marca el 2 a 1. En duelo de ascendidos ganó el Deportivo Riestra, que el viernes próximo estará jugando contra Independiente. Con este gol de Brian Romero, Vélez le ganaba 1 a 0 en el Florencio Sola a Banfield. Golazo. Con este golazo de Brian Galván, lo empataba el taladro. Y en el segundo tiempo, a 17 minutos para el cierre, Brian Romero. Todos Brian marcaron goles. Bueno, hubo dos jugadores, Romero y Galván, que marcaban los goles del partido. El único partido donde Baro Veros atajó el viento fue contra River. Fue contra River, pero en Tucumán el otro día atajó muy bien también, en la victoria contra Atlético. Vamos a ver la placa porque ya nos tenemos que poner en esto, ¿no? De empezar a mirar cuando restan, bueno, hoy un partido de esta décima fecha. Pero después van a quedar cuatro partidos más. Se va a jugar el próximo fin de semana. La zona A tiene, fíjate, a los cuatro equipos que se están clasificando hasta el momento con la misma cantidad de puntos. River, Talleres, Independiente y Argentinos. Tienen todos los puntos, pero por diferencia de gol, Vélez se está quedando afuera. También con 17. Pero tenés a Instituto con 17 y a Barracas con 16. Así que, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos separados por apenas dos puntos. La ventaja que me permito, voy a plumear un poquito, voy a soltar un par de plumas. River tiene una diferencia de gol muy abultada. Exacto. Más 12. Es como un punto más, simbólico. Sí, o sea, llegado el caso, por ejemplo, Vélez tiene 18 puntos, pero tiene cero de diferencia de gol. Probablemente sea por los cinco goles que se comió contra River. Exacto. Pero tiene cero. Entonces, y creo que Talleres tiene más siete recién. Entonces, en el medio de esa trifulca de puntos, y River tiene como una cosita extra que le puede ayudar al menos para meterse hasta ahora entre los cuatro. Exactamente. Lo más importante siempre, uno termina sumando en estas 14 fechas que van a jugar todos los equipos de fútbol argentino en las dos zonas para el ingreso a las copas. Una vez que se ingresa a los cuartos de final de la Copa de la Liga, ya no se entra a sumar más para eso. Vos podés seguir ganando y vas por el título. Así que, por el momento, River, Talleres, Independiente y Argentinos, con la misma cantidad de puntos y misma cantidad de partidos jugados, son los que se están clasificando. Pero bueno, Vélez, Instituto Barracas e incluso Rosario Central, que tiene un invicto como local tremendo en el gigante de Rollito, están allí expectantes. Porque digo, se manca uno, gana Central y ahí a tiro. Perdón, en Mórbolán, si esto sigue así, ojo con un cruce en cuartos de River y Boca. Es probable, Boca, por el momento, como vamos a ver ahora en la placa del Grupo B, Boca está afuera. Ayer, Lanús era el que marcaba el piso de este grupo, tenía 16 puntos y con la victoria en Tigre, en la cancha del Matador, trepó a 19. Quedó uno de Gode Cruz. Gode Cruz tiene 20 puntos y debe un partido que tiene que jugar contra San Lorenzo. Pero fíjense, lo del conjunto del Gato, el Draque, viene a empatar contra Newells la fecha pasada en Mendoza. Gode Cruz tiene 20 puntos y un partido menos. Lanús tiene 19, Estudiantes, próximo rival de Boca, tiene 18 y Newells, 17. Hasta aquí, los cuatro que se clasifican. Boca expectante, después de ganar la Racing, por el momento no entra. Defensa y Justicia, que va a ser rival de Boca, perdón, rival de Racing, la próxima fecha, tiene 16. Unión tiene 15 y Racing, 14. La victoria ayer del Granate complicó fundamentalmente las aspiraciones de Racing, porque Boca sigue estando a tiro de la clasificación. El tema es que Boca es un electrocardiograma, ¿no? Te hace un juego, un partido medianamente bien, uno muy mal, y así. Lo que pasó en Santa Fe, lo que pasó otro día con Racing. A Boca, de los cuatro partidos que restan, Boca... ¿Vos dame todo? Dile, por favor. Boca tiene que jugar todavía con Gode Cruz, con Estudiantes y con Newells. Tres equipos que están arriba. Exactamente, con Gode Cruz es la última fecha. Claro, probablemente allí Gode Cruz llegue... Y estar clasificado. Clasificado. O no, puede Gode Cruz empezar a perder puntos. Sí, bueno, está bien, pero... Se puede complicar. En posición de que esto como cuando... Para los viejos, les hablo para los viejos. Cuando estaba ese campeonato de pulseadas en los de Gerardo Zofovi... Con Arevalo ahí. Con Arevalo, no con Martín, sino con quien hacía de Gengis Khan en Titanes en el ring. Entonces, ¿qué pasaba? Había uno que medio perdía y quebraba la muñeca. Entonces, al quebrar la muñeca estás como anulando el juego porque no hay forma de ganarte. Claro. Hay que tener el puño firme. Entonces, acá Newells, Estudiantes y Gode Cruz le pueden hacer así a Boca. Y decir, tenés que ganar vos. Yo puedo no ganar y estoy acá arriba tuyo. Por eso creo que Boca, la próxima fecha cuando juegue contra Estudiantes, tiene que jugar mañana contra River y el domingo contra Boca. A Boca un empate no le vendría mal. Obviamente que ganarle vendría muchísimo mejor. Porque incluso hasta lo superan la tabla. Pero un empate no le vendría mal, dado el contexto de lo fuerte que se hace el pincha en 1 y 57 en su estadio. Pero va a ser un lindo cierre de esta apasionante Copa de la Liga. Nunca se dijo esto, Nacho, en la televisión argentina. Bueno, Santi te...